HCH, sucesos. Buenos días, a continuación le presentamos un resumen de los hechos acontecidos en Puerto Cortés y Omoa. En horas de la mañana se registró un suceso donde un hombre perdió la vida por causas de heridas de arma blanca. El auroxizo respondía con el nombre de José Inés Lara, suceso que se registró en horas de la mañana en la aldea de Chibana, municipio de Omoa. Aún con vida, José Lara fue trasladado hasta el hospital de Puerto Cortés, donde lamentablemente perdió la vida. El auroxizo se desenvolvió como cocinero en un restaurante llamado Mariscos Larry durante muchísimos años. Al lugar llegaron familiares que lamentaron el suceso. Los restos mortales de Lara fueron enviados a la morgue de San Pedro Sula. En horas de la tarde se reportó la captura del presunto asesino del cocinero de un restaurante de mariscos en Chibana. La policía preventiva, en conjunto con elementos de la DPI, realizaron la captura del presunto malhechor. Así lo informó el clase 1 Miguel García. En lo que es el sector de Omoa, dando respuesta a un hecho lamentable, ¿verdad? El cual es el fallecimiento del ciudadano José Inés Alberto, ¿verdad? El cual habría fallecido en horas de la mañana a causa de heridas provocadas por arma blanca. Es así que la Policía Nacional despliega, ¿verdad? Lo que es todo el material y recursos humanos disponibles para darle una respuesta positiva a la ciudadanía. Logrando así la detención del ciudadano Daniel Alberto Santos Campos, de 35 años de edad, como principal sospechoso de este hecho, ¿verdad? El detenido responde con el nombre de Daniel Santos. Y según informaron, es hijo del dueño del restaurante donde elaboraba el auroxizo. La captura de Daniel Santos se realizó en la aldea de Chivana, en el municipio de Omoa. En las próximas horas, será presentado ante los juzgados pertinentes, donde se determinará si es culpable o inocente. Sujetos fuertemente armados asaltaron a locatarios de la Feria del Agricultor y Artesano. Específicamente, el negocio que fue asaltado se llama Mis Tres Amores. El suceso se registró en horas de la noche, acción que dio como resultado dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de emergencia hasta el hospital de área de Puerto Cortés para brindarles asistencia médica. A esta hora de la mañana, ellas se recuperan satisfactoriamente. En el atraco, los malhechores despojaron de pertenencias y el dinero de la venta de ese día a los microempresarios. Aún la policía no da con el paradero de estos asaltantes. Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital.